¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Gabriel Espinoza! ¡Pumtenito! ¡Vamos, Gabriel Balla! ¡Vamos, Michocho! ¡Qué bonito! ¡Amaña Sánchez! ¡Vengan ya sí! ¡Pumten a Roble presión! ¡Qué bonito! ¡Y esta es compadre! ¡Es el amo! ¡Tu padre Cochirito suena rico! ¡Y los ladrones! ¡IPESÓ! y como vale ese chucho y ese Dani y este es el chaparrito número uno para Juanito es el Juanito es el tipo señoras y señores desde San Juanito con el final con el final en la transmisión en vivo con el final con el final las elecciones con el primer profesor que ha venido frío a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver muchas gracias para el nuevo Mario para el nuevo Pisa gracias a todos como está confiado por la Pantaneta la granita y la princesa y la princesa y la princesa y la princesa y el muero y el muero eso muero echa el hijo Bolivia Ramírez lo muero y el 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 muero para Quino y el muero y el muero y el muero y el muero y esos pobrecitos y la familia morales como no hay la familia flores y el muero y el muero y el muero y el muero rito número uno los pueblos negros a Rosito con Iván Puebla y se van a los paisajes desde Chabro para Chucho eso es todo mi hijo familia Sánchez para Dani familia Flores familia Sánchez familia Ortiz que bonito y la familia como no hay son familia Sánchez y la familia y la familia Santa Rosa donde está la gente de la familia Santa Rosa y son los tiempos de la familia los tiempos y los tiempos de la familia los tiempos ¿es unefa el muero y la familia ¡Eh, eh, eh, peeled stem vue estas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!